¿Qué pasa con Arturo Carmona? En pocas palabras, que el grupo nada más eran ellos cuatro, ellos no sé cuántos serían, y que no están invitados los demás, que los demás no son amigos, no son aliados, no son nada, ellos nada más están ahí, que Arturo Carmona y Ailín Mujica, obviamente. Después de esto le fue revelando poco a poco la información a Arturo Carmona, pero ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata? Pues obviamente se trata de lo siguiente. Primeramente de lo que estaban cuchicheando, chismeando, de que quieren ser Dania y Nikki super mega hiper extremadamente amigas para llegar a la final, y que pues Ray Grupero no sé por qué está hablando de ellas, pero pues ese ya es otro punto. Arturo Carmona se está dando cuenta de la faceta que entre comillas tendría Dania Méndez, y cómo se lleva, y cómo le estaba platicando hace rato, etc. Y Ray Grupero les está contando más que nada su experiencia a Arturo Carmona, pero esto no se quedó así chicos, sino que habló de nada más y nada menos que de Pati Navidad. Diciendo que es la manipuladora máxima, que ahorita está manipulando a todos los del otro grupo, eso yo no sé, yo no sé chicos, la verdad, pero que al final de cuentas está llevando esa, ¿qué puede decir? Confrontación de bandos, porque obviamente uno es un team y otro es otro team, y está diciendo que ella está controlando a Liliana, a Usmel y a todos ellos para que voten por este grupo. O no sé, suscríbete, comparte, dale like, nos vemos, chao chao.